Hoy en el chat de Pupi hubo mucho pupili ¿Qué? ¿Qué pasó en el chat de Pupi hoy? ¿Qué pasó en el chat de Pupi hoy? No entiendo, 2 más 2 es 4, por 5 es 6, me llevo 78 Y el múltiplo de 8, pi al cuadrado es 7 ¿Vos no sabes hablar como bebé, no? ¿Pero ahora estás hablando como bebé? Me cambia la gente Madre, qué locura Vos sos más linda que yo Vos sos la más linda de todo el planeta No, Pupi ¿Vos sabía usted? ¿Vos sabía no se robó mi favorito? ¿No pasa que es mío? ¿Qué pasó en el chat de Pupi? Pupi, ya nos confesamos Me interviejo Me limpia ¿Vos sabía tú? ¿Lo dije mucho? ¿Lo d элемentos? ¿Lo ven Cristo? ¿Lo de vers пробo? ¿Lo de participar? ¿Lo del último chavo? No, para qué le dieron la idea, para qué le dieron la idea. No, te va a agarrar, amigo, te va a agarrar la guitarra, era oción. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con eso, ¿cómo puede ser? ¡Ah, pusiste a cantar a la niña, estás feliz! ¿Son hermanas? Casi, casi, casi. Amistad, el petizo. Sofía es mi amiga, la quiero mucho. Hermanas, como mamá me ha adoptado. Somos hermanas con Sofía. ¿Quieres ser mi novia? No es una de esas nochitas en su segunda. Bueno, mamita, hacé lo que se te cante, son muy vuelteras. ¡Viva la torta!